El obispo norteamericano recientemente declarado venerable Fulton Sheen dijo una vez, no hay más de 100 personas en el mundo que realmente odien a la Iglesia católica, pero hay millones que odian lo que ellos perciben como Iglesia católica. Así comienza un libro escrito en inglés sobre los siete grandes tópicos sobre la Iglesia católica. El libro de Christopher Castro aborda siete conceptos erróneos que muchas personas tienen sobre la Iglesia católica. Por ejemplo, que la Iglesia odia a las mujeres o a los gays, o que está en contra del desarrollo científico. El autor desmonta estos estereotipos explicando que la Iglesia acoge a todo el mundo y que promueve muchas universidades y centros científicos. El Vaticano también tiene sus propios observatorios astronómicos en Italia y en Estados Unidos, por no hablar de tantos descubrimientos realizados por científicos católicos. Por ejemplo, Gregor Mendel, el padre de la genética moderna, Georges Lemaitre, que desarrolló la teoría del Big Bang, o Louis Pasteur, que descubrió la primera vacuna contra la rabia. Otras mentiras que desenmascara es que el celibato sacerdotal sea una causa de los abusos sexuales a menores. En la lista de falsedades también figuran que la Iglesia oprime la libertad, que es indiferente al amor de la pareja, o que no acepta las bodas entre homosexuales por puro fanatismo. El autor dice que escribió el libro pensando en sus amigos, que habían abandonado la Iglesia con este tipo de errores. Ahora espera que sirva para aclarar las ideas que circulan sobre la Iglesia y mostrar los argumentos y razones que enseña la Iglesia católica.